¡Presas! ¡Presas! Bien compañeros, antes de iniciar vamos a hacer conocer nuestro manifiesto al pueblo boliviano sobre los acontecimientos suscitados en el departamento de Santa Cruz. Nos hemos reunido de manera de emergencia con los ejecutivos nacionales, con asiento en sede de gobierno, por todo lo que está aconteciendo en el departamento cruceño. La palabra, compañero Juan Carlos. Manifiesto al pueblo boliviano ante los últimos hechos violentos ocurridos en el departamento de Santa Cruz. La central obrera boliviana ante los últimos acontecimientos de sedición y terrorismo que causaron muerte, dolor y llanto en el departamento de Santa Cruz. Acciones que a título de un paro pacífico injustificado y politizado llega a ser lo contrario. Hacemos conocer el repudio y nos manifestamos. 1. La violencia desatada por el Comité Cívico, la Gobernación y el Comité Interinstitucional de Santa Cruz a la cabeza de Rómulo Calvo, Luis Fernando Camacho y Vicente Cuellar que armaron y financiaron grupos irregulares paramilitares que fueron denunciados incluso por organismos internacionales como la CIDH y la GII quienes calificaron que la Unión Juvenil Crucenista es un grupo armado paramilitar. Por ello exigimos al Gobierno Nacional y Fiscalía General del Estado conformar una Comisión Nacional de Fiscales para investigar los crímenes organizados por el Comité Cívico y se castigue con todo el peso de la ley a Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo, Vicente Cuellar y la Unión Juvenil Crucenista. 2. Exigimos juicio y cárcel para los mandos policiales que se presten a un nuevo motín policial que tienen la intención de nuevamente abandonar al pueblo boliviano permitiendo las masacres y violaciones a los derechos humanos por parte de los grupos paramilitares armados del Comité Cívico Cruceño y la Unión Juvenil Crucenista. 3. Por tanto, convocamos a nuestras confederaciones, federaciones nacionales, centrales obreras departamentales, centrales obreras regionales, organizaciones sociales y pueblo en general a defender la unidad del Estado plurinacional de Bolivia y la democracia que costó sangre y luto al pueblo boliviano ya que en este movimiento separatista gestado desde el Comité Cívico Cruceño intentará convertir ese movimiento fascista a un movimiento separatista. Compañeros de la prensa, muy indignados por lo que está aconteciendo en el departamento de Santa Cruz lamentamos nosotros la actitud de estas autoridades con intereses personales, políticos, queriendo confundir a la población diciendo de que esto es un paro pacífico, quemando las instituciones, saqueando, robando con grupos vándalos a la central obrera departamental de Santa Cruz, a las instituciones públicas del Estado que es patrimonio de los bolivianos se ha desamado sangre, han fallecido personas inocentes, eso no es un paro cívico esto es sedición, esto es tesorismo para nosotros por eso es que el día de hoy, en unas reuniones de lámpago de emergencia exigimos al gobierno, exigimos al ministerio público, al poder judicial a actuar de manera inmediata frente a estos actos de sedición y terrorismo que ha generado violencia en el departamento de Santa Cruz y son los mismos autores intelectuales del golpe de Estado del 2019 otra vez desde Santa Cruz se está gestando un nuevo golpe de Estado y los trabajadores las organizaciones sociales no lo vamos a permitir por eso es que llamamos, convocamos a todas las organizaciones sociales a la unidad granítica para defender nuestra democracia para defender nuestro proceso para defender nuestro voto hoy el pueblo boliviano quiere volver a trabajar quiere reconstruir su economía estamos a dos años en un año lo que hemos perdido lo que nos han saqueado han intentado privatizar las empresas jamás han llegado los insumos de bioseguridad para salud hoy otra vez desde ese departamento estas personas intentan confundir a la población y se itero revisen la gestión del señor Fernando Camacho qué gestión ha hecho por Santa Cruz qué trabajo qué proyecto qué obra ha entregado gracias a él hoy hay especulación inclusive en los primeros artículos de la canasta familiar él es el responsable por eso es que quedamos nosotros indignados y estamos pidiendo al gobierno de manera pública de una vez el gobierno deba poner mano dura y declarar estado de excepción en el departamento de Santa Cruz es más estamos pidiendo de que se forme una comisión nacional de fiscales para hacer la investigación de la toma y quema de nuestras instituciones de nuestras organizaciones sociales del departamento de Santa Cruz para que hagan investigación de estos hechos luctuosos de quienes han ofrendado su vida han sido agredidos han sido vulnerados sus derechos de una vez debemos empezar a poner mano dura compañero Lucho es tiempo creo que ahora el pueblo está pidiendo y no va a permitir más el pueblo de que se geste desde Santa Cruz un nuevo golpe de estado por eso es que convocamos a la unidad la central obrera boliviana sus federaciones confederaciones cones y cores sus organizaciones populares nos declaramos en estado de emergencia ante cualquier intento de golpe de estado y pidiendo siempre primero primero está el poder ejecutivo nuestro gobierno de acuerdo a la condición política del estado deba convocar a un estado de sitio o deba convocar a un estado de excepción en el departamento de Santa Cruz y así poder empezar a hacer un trabajo con la comisión que estamos planteando de una investigación a los autores a quienes han hecho todo este tipo de actos violentos de racismo y discriminación y quienes se han prestado a masacrar al pueblo boliviano no lo vamos a permitir por eso es que estamos aquí bien firmes unidos para defender nuestra democracia que viva la unidad del pueblo boliviano que viva que viva la central de la boliviana que viva que viva nuestro presidente vicepresidente que viva que viva la devolución democrática y cultural que viva adelante el proyecto de cambio adelante gracias 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 Gracias.